a los cristianos les tenemos una gran noticia. Bogotá no solo va a tener un costo, sino va a tener dos momentos de sol. Este segundo semestre estamos en el proceso de sacar seis costos de vigiliares en varias localidades de la ciudad de Bogotá y el otro año va a sacar un gran festival de costos. Así que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de Cultura, toda la Alcaldía de la Comprometría tienen que promover, apoyar el acto, la cultura y el escenario de la ley. Por ejemplo, en Puebla, en otro brazo se va a hacer. Pero nos decía que en Puente Aranda se va a hacer el gospel. Vamos a hacer en Puente Aranda, vamos a hacer en Posa, vamos a hacer en Kennedy. Vamos a hacer en un saqué y le debo el último que se va a acabar. Esto es para Entrevista con Valores, en su Secretaría de Gobierno. Un millón de bendigas y os veremos muy pronto otra entrevista con Valores. Un video que hace referencia que también, bueno, ahí vemos a nuestro también director del periódico Valores Cristianos, Gonzalo Guzmán, quien está entrevistando, bueno, a este hombre, este funcionario de la administración local de Bogotá, hablando acerca de lo que va a ser el gospel y realmente quiero manifestar mi desacuerdo con todo el respeto, con todo el cariño, pero también con toda la indignación un poco frente a la respuesta. Si es una respuesta oficial de parte de la administración de Bogotá, de la administración de la alcaldesa Claudia López, ¿por qué? ¿Por qué es mi inconformismo? Porque el Bogotá gospel, el Bogotá gospel que se ha venido realizando en la Plaza de Bolívar, que en algún momento, bueno, en el parque Simón Bolívar, perdón, que en algún momento se hizo en la Plaza de Bolívar, es el evento conocido como el evento más importante de Latinoamérica, el nivel gospel. Durante muchos años se ha marcado historia y se ha hecho eco de la manera masiva como han participado las diferentes agrupaciones y cada uno de estos gospel a los que este funcionario se refiere son unos gospel locales que se realizan en cada una de esas localidades de la ciudad de Bogotá y que se han venido realizando desde hace varios años, no es la primera vez que se realiza, pero no se puede decir que se tienen seis gospel, no. El Bogotá gospel, del que se está hablando y del que se está pidiendo que se tenga el espacio, es del que se quitó hace dos años y que no se ha vuelto a dar, pese a que está como una ley en la ciudad de Bogotá que ha pasado como un acuerdo y que es importante que tenga cumplimiento. Entonces, sí quería dar mi voz aquí, muy personal, de J.R. Oveja Negra, frente a esa respuesta del distrito a lo que es gospel y a lo que significa Bogotá gospel, no solo para Bogotá, sino para Cundinamarca y para Latinoamérica. Realmente me parece que es un saludo a la bandera y que no es una respuesta apropiada. Vuelvo y lo digo, es mi humilde opinión. Y pues bueno, continuamos con este programa.